¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Dice! ¡Adiós! ¡Vamos al barrio! ¡Vamos al barrio! ¡Baila más! ¡Para Tio Chuma! ¡Allí es Cielo! ¡Allí nos haganos! ¡Allí nos regusta esta banda! ¡Allí es el mundo! ¡Allí nos haganos! ¡Allí nos haganos! ¡Allí nos haganos! ¡Allí nos haganos! ¡Venga el sabor! ese piano quiero visto dos y en plata peñados calaveras bueno peñados con los daños al menos una sola razón con los zapatos peñados 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 pon el sabor y pasitos en gris y se mueven el sobradillo y jenny con una cuchilla para el bailamos el sabor y nos acompaña bebé conga vamos a ver el sabor con el sabor una agüita manito y se estamos dedicados para el que duele mi marido que va a hablar con el amor de un sabor dekämpich con el sabor en el sabor y lazer de un sabor y el sabor hay que hacer el sabor de un sabor ¡Vamos! 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 ¿Se hace? ¡Vamos! Vena, lucho! Para alguien en los radio Allí en el Facebook ¡Van a morir Soprata! ¡ Gran Cipa! ¡Viza para llevar al samo callejero! ¡Vamos en cantar, que bablen miostra! Hoy nos acompañan todos los ratos locos, Polorizo, Polota, de Polónico, Coyacán, y los kibujos, y no la voz, y son los radios que inventan, para el casco acernal, para el Perú, y para los chilenos, y para los brasileños, y para Argentina, y para los aztecas, y para los aztecas. Hoy nos acompañan todos los ratos locos, Bayuga, para el Barça, Pueblo Polo, y para los miembros, y para el Marino, Y esta ya en sí Vamos a distraerse Vaya el piano Chupa la chupa El rey es el rey Escudo Sonido aparición Hay un segundo Vaya el segundo Ella no está Allá, allá, allá Dice, dice Allá, allá, allá Ella no está Hay un segundo Y dice Allá, allá, allá De mi Cuba Pa' Nueva York Pa' Puerto Rico Pa' Venezuela La calle El tono cerroso Para bailar con las Andonas Matancera Hoy dedicado a Corbuche Guarillo Para toda la organización Casitas Arenal Ya ha cuantos años La calle en esta calle Dice Para el cachorro Salido a Luis Adrito Porvis para el cachorro Perea, allí en el interés hoy nos acompaña también en el interés bastante gente, muchas gracias para el lugar que la banda de pensamientos en la zona son, hoy nos acompaña Luis Chiuma Tanceros, allá en la campestre Aragón, hoy un segundo oficial, a la gente que va a llegar tenemos a ver su maravillita, se trae para Sandy para su nieto, el famoso caneta y par de sabuelitos, Moisés y Getrí para la banda López, Mateo y cojonguelas de corazón y no me ocasiona hoy viene mi formalito el famoso beso que para ti ahora vamos a mandar muchas gracias a la gente que está llegando a través del interés con tu macarazo a llenarnos de amargura y alegrarnos de la gente ahora vamos a mandar un oficial hoy nos acompaña a la banda de los baños, nos acompaña a los llorados ya nos tranquilo, vamos a que suerte para que nos acompañe, vamos a que nos acompañe con mucho pecho, banda hoy vamos a mandar un oficial para digital charanga por cierto rato van a salir algunas tomas para la presentación de negada ahora vamos a recibir el tema para bailar sabroso hoy vamos a iniciar de una manera muy clásica a mitad de este turno va a ser así para que la gente vaya agarrando calor y después nos vamos a la música y reba y con la música por conducta de la esencia original para la gente que tiene buen oído y buen gusto vamos a hablar también de la participación de Joe Valdez ayer en el escenario para que se vaya a preparar ya está preparando y va bailar, bailar, bailar van a una rica suerte el tema sabroso que se encuentra pues en todos los primeros lugares de la música grabada va a llegar una buena bienvenida para Christian y la banda de la progreso nacional vamos a recordar una mesa huarachita para que todo el mundo baile ese tema que nos dice para recordar la música de que vive y nos dice con el sabor de una huarachita el tema lo dice la filomena vamos a formar una grande la rueda y con ese tema para que empiecen a bailar los hermanos Lalo mamá y pica los muchachos que están en la rumba de la mesa haciendo carana porque hay una salluela y no se va a bailar mamá y pica los muchachos que están en la rumba y la banda y la banda haciendo carana por tenerme que ir a la vida y no se va a bailar y se lo dice la señora de la gente y con el honor y el senador con la música y la banda haciendo carana por tenerme la salluela y no se va a bailar y la banda 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 y los muchachos que están en la rumba La mezcla haciendo cara, por tenerme las ayudas, no se se baila. Mi señora Filomena quiere pelear. Mi señora Filomena quiere pelear. Mi señora Filomena, defendiendo mi puesto nada más, defendiendo mi puesto nada más. Dimele tú a Filomena, que no se enoje por mí, que esto se pone muy bueno, allí salga la fiesta así y se va a formar. No lo vengo de toque con la... ¡Ayúdense en una! ¡Dame un saludo! ¡Dame un saludo! ¡Dame un saludo! Que están en la rumbantera me están haciendo cara, por tenerme en la rueda aquí. ¡Vamos, Lexi Manía! ¡Vamos, Lexi Manía! ¡Mira las ruedas! Mi señora Filomena quiere pelear. ¡Cállame, cállame, cállame! ¡Málo, ayúdame, vamos de casitas! Mi señora Filomena quiere pelear. ¡Kik, rolla, chateaeme! Defendiendo mi puesto, mamá, cumplenme en mi puesto mamá. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Qué cosa! ¿Cómo baila? Mi mujer parece una fiesta Vamos diciendo sonora Bailando en la tierra Pino, nena ¿Cómo qué? Como bailar La rumba se va por la tierra Y yo, y yo la quiero Y yo la quiero bailar Pino, nena ¿Qué? Como bailar Venga, quillo Buena, niño Allá atrás Hay nada más de tres Ahora que bailes jazz ¿Dónde bailes? Hay nada más de tres Que te consiguen con mujeres La rumba se va Vamos a bailar sabrosa Que así va a serenar ¡Tres y trita! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tayuca, suegue y bueno! ¡Tayo, monero y hermano, serbú ¡El telón! ¡Chengo, dony, con algo! ¡Saguetí! Marino ¡Cuido! ¡No! ¡Iván! ¡Saguetí! ¡Y el famoso carnal! ¡Tayo, tata! Que te consiguen con mujeres La rumba, tela ¡Ya me a sabor! ¡Séntese! ¡Se va, hijo! ¡Allá, allá, allá! ¡Sasá, no! ¡Sasá, no! ¡Ale, aquí, yo! ¡Ale, aquí, yo! ¡Ale, aquí! ¡Ale, aquí, para, manecita! ¡Conchita! ¡Ale, aquí, yo! ¡Ale, aquí, yo! ¡Ale, aquí, yo! ¡Pon a voy a ser! ¿Cómo se llama? ¡Siglo, vena! ¿Cómo qué? ¡Como baila! ¡Esa negra tiene swing! ¡Esa negra tiene swing! Si las dan sin filo lena Ese tema para que empieces a bailar En la banda del toque sote A mis padres Ya bailes el toque por favor Y dice Lleva a la banda de piernas Cuidado Hay un seguro Hay un seguro Cuando me gusta bailar Los abrazos de tres El no lo leo Vámonos Para que vuelva Que te consiguen con mujeres La rumba Mira que mujer Se toque Con el sabor Son de los ojos Ok Como se llama Filo lena Filo lena Como baila Esa negra Esa negra Se abre Se abre Se abre Se abre Vámonos 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 Es pirata Ahí viene el mocho Cuidado Tata que te consiguen con mujeres Viene el mocho Dice el mocho Venga el mocho Venga el mocho Ahora el mocho va a bailar En la rueda que hoy es Vámonos 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 Hay pinche pollo Me doy la baila como la ciudad de México Vámonos Vámonos El mocho 2.0 Si Sí Siguiendo pecho Cuidado Tata que te consiguen con mujeres la rumbantera En la música, mozo Que hay que enviar el boya Con la boca Bueno, se acompaña en Marreta ¿Cuántas las tapas? ¿Y sus valemones? ¿Cómo baila? ¿Cómo que esta negra tiene su influencia? Ella baila, baila, baila La filonera ¿Cómo baila? El tema es sabroso para bailar Que hoy en la rueda la camina a la izquierda Los líderes bailando con el show Mandé de Sonido Mirada Hoy por siempre queremos mandar un saludo especial A todos los técnicos de Sonido Mirada Que siempre que trabajamos con ellos Nos da mucho gusto Muchas gracias a todos los técnicos de Sonido Mirada A toda su familia Me ayudamos a estudiar con mucho cariño Con mucho respeto A la gente que nos acompaña Es de León Garobado Fondo Musical A la gente que nos acompaña en Marreta 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 Es el clásico que viene desde Sudamérica. El tema lo dice. ¡Vaile a la copia! ¡Opa, opa! ¡Sabor! Vamos a recordar ese clásico que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha bailado. Y lo vamos a cantar. El tema clásico nos dice, ven y amor, para recordar la música que viene de Sudamérica, para dar la vida que arruina a J. ¡Vamos a bailar! Para que baile en Casillas Hernán. ¡Sonda los amores! ¡Vaya a la copia! ¡Opa, opa! ¡Ris! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo dice el tema? ¿Qué dolor siento en mi corazón? ¿Y qué? ¿Y es por ti? ¡Vámonos! 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 ¡Aya, amor! ¡No me hagas más sufrir! Y qué? Y más llorar. Ahora los amores. ¡Vámonos! 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 Vamos a ver, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 colorado buena música salsa para conocedores vamos a ver la noticia para la gente que gusta bailar se llama su nuevo amor vamos a formar una gran de la rueda para la gente salsómana la primera salsa romántica el tema de la noticia de la buena música se llama y se titula un nuevo amor Junior González de la música vamos a formar una gran de la rueda para la gente que tiene el oído refinado para la gente salsómana y va dedicado para que se quede a bailar el famoso bolso y haga la rueda como debe de ser vamos a ver el tema que nos dice en la música vamos a ver la salsa y dice porque no te dejas perder y que si lo que te brindo es amor será por culpa de un cariño que una vez te traicionó dice que te conocí la salsa en mi corazón y que la luz divina de mi alma anunciando tu nuevo amor con atención y dice necesito porque te quiero mucho que va a pasar me sentirás un amor tierno y puro que yo te dejas y que no te dejas perder y olvidas esa traición para que no te da y no te dejas perder y que no te dejas dejar esa traición y que no te dejas perder y que no te dejas perder que no te dejas perder la buena música Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz, escúchame la música. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz, escúchame la música. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz, escúchame la música. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz, escúchame la música. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz, escúchame la música. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz, escúchame la música. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz. Tierno y puro, porque no te dejas querer, si hay tanto por qué vivir, con atención, que aquel amor, el mío te hará feliz. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Estas mañanitas, hoy por sedia de tus amas, cantamos. Se despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Felicidades a todas las mañanitas en ese día, seguimos con la buena música. Felicidades a todas las mañanitas en ese día, seguimos con la buena música. Saludos a Amays y Carmen, y con con que horas de corazón, la gente de Isacargo. Para Ramón, el niño y los chupones, para Ever, con la gente de Cojimalba. Vamos a ver, para que veremos a bailar sabroso, con un tema 100% colombiano, y ya siquiera un éxito en la música grabada. Vamos a estar aquí, para que vean la gente que nos acompañe desde el Cabacho, muchas gracias. A los famosos, hoy nos acompañe, mi gran amigo, la gente de Logis y de Colombia, al famoso Alex. Vamos a bailar ese tema Para que se ponga grande, grande la rueda Hoy va a dedicar al famoso Luis Villegas Para sus caparritas de oro Vamos a bailar el tema que nos dice Mosaico de Colombia Háganle mucha atención y vamos a mandar hoy un saludo Hoy nos acompaña a producciones El Sravi con la gente de la zona norte Vamos a grabar el tema Y eso nos dice la música de Colombia Y no me lo dice Mosaico de acordeones Suena los sabores Venga el sabor Vamos a bailar el sabor de Colombia Para quien le gusta bailar las cuñas rasgosas Esa cuña nación esa que viva Que normalmente se encuentra como un éxito allá En la esencia original Para que va en la vista 2 Para que vaya el tata con el famoso Ñero Aquí en la rueda Estamos en la vista para bailar Se dan los sabores Se dan los sabores Y ese cuña nación esa que queda para deportar Que ser dinero Quien en la rueda Como le gusta cuña de ellos Suena los sabores Cuéntenos por el alcohol Toma, el amor Al menos Al menos Al menos Y que belleza Andalul Por deme Darlo Dale mero El corazón Don traigo y Araigo Cien Los sabores O There Ahora Vamos a decir Con atención a los foros ¿Quién somos? ¿Cómo dicen? Una vez me quedé ¿Y dónde? Hay dos mil en la playa Una vez me quedé ¿Y dónde? Hay dos mil en la playa Una vez me quedé ¿Y dónde? Hay dos mil en la playa ¡Sólo hace luego! A la bella, a los a los a los a los a la bailar Con el diablo Y su padre y su playa Y le hicieron como su bola Con los de los de la verdad Son la canción ¡Vámonos! Con los vecinos ¡Echale diez! ¿Hay dos mil en la playa? ¿Tú no existo más? ¡Vámonos! Hay dos mil en la playa Una vez me quedé ¿Y dónde? Hay dos mil en la playa Una vez me quedé ¿Qué cosa? Hay dos mil en la playa ¡Suéltese bajo! ¡Suéltese bajo! ¡Suéltese bajo! ¡Ana los amores! ¡Ricos! ¡Ana los pedacitos! ¡Ana la carne! ¡Y sigue el mar! ¡Ay, no más! ¡Ay, estaba lleno de él! ¡Y por caño! ¡Ana con un padre de las hemasazones! ¡Ay, viene el sabor! ¡Ana los dedos! ¡Para irnos siempre! ¡Y salió! ¡Feliz de mi tierra y el pecador de mi tierra! ¡Feliz de mi tierra y el pecador de mi tierra! ¡Feliz de mi tierra y el pecador de mi tierra! Son de sacerdote. Vamos, me gusta ese papá, señoras. Árago, sabor, 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 ritmo. Para el mar. Para los arbolitos. Arbolitos rosa. Allí en la dos. Vamos, me gusta. Vamos, me gusta. Vamos, me gusta. Vamos, me gusta. Vamos. Vamos, me gusta. Vamos, me gusta. Nos da gusto. Classico United. Ass Barcelona. Satana. Saludos. го B Bilbert. Hay que ir al país Vamos a irse Suba la tovo, lo lejos La motocicleta Para la buena El encantamento Al cuerpo hermoso y el chibonet Vamos a millar Hay dormido en la playa Una vez me quedé Hay dormido en la playa Una vez me quedé Hay dormido en la playa Se empieza se va hijo Se va hijo 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 Para los amores Ya llegaron las voces El dia 20 Ay un saludo Ya llegaron los camarantes Llegó la motocicleta Para el apoyo La motocicleta Ay un saludo Ya están listos El pectador de mi tierra 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 Ivánia 97 Aquí mismo Pues dejando Segundo Sadeo Laguna Ivánia 97 Ahí vamos Ahí vamos Tú la guitarra Ya empezó a llegar un marcito A ver aquí va a ser un marcito Ahí vamos Ya llegó Como decir una playera de mar Como callejero Santa Santo Lobo Santa Palaza Santo Dorado Y Rivo ¡Ripo! 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 y para que vean toda la banda 420 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 ¡Gracias!